¿Qué onda? Ya listísimos para hacer el live con Andrés el Niño Rock quien es un buen amigo y con quien tengo mucho interés de platicar porque escuché un podcast con él hace poco y me llamó mucho la atención su historia pero no conocía tanto como la cuentan en el podcast de Sapiens que les recomiendo mucho Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi Javi? Qué gusto verte Igual, hermano ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me escuchas o no? Perfecto Perfecto Te estaba contando un poquito de que por qué decidí hoy hacer un live contigo por la historia tan impresionante que tiene me gustó mucho la historia que contaste ahí en el podcast que hiciste con Iván y con Pitufo y me llamó mucho la atención un tema bueno, fueron varios temas el primero era el tema del niño problema que lo mencionaron ahí el segundo era el tema de la facilidad para hacer relaciones y el tercero es tu capacidad de manifestar y de crear lo que siempre te ha gustado y eso es algo que admiro en ti y bueno, pues hoy queremos quiero platicar contigo de un tema que a mí me llama mucho que es la empatía pero pues antes de todo esto me encantaría que te presentaras que te presentaras como como quién eres qué ser humano eres qué persona eres porque yo aquí tengo varios temas que me gustaría ir sacando en la plática pero pues la primera pregunta es ¿Quién es Andrés Ayala? pues bueno, digo, tampoco hay mucho que presentar la mayoría de los que están aquí conectados ya nos conocen a ti y a mí pues nada, soy una persona bastante inquieta a los que me conocen ya saben que desde muy chavito empecé a vivir pues de forma muy acelerada probablemente más de lo normal y bueno, a lo mejor un poco disruptivo en base a las decisiones que he tomado y en base a los caminos que he tomado en mi vida algunos buenos, algunos malos al final lo que vamos a compartir hoy es pues nada más entre amigos digo, nadie es dueño de la verdad y nadie tiene todo para decirte cómo vivir simplemente creo que que podemos todos dar una experiencia de vida todos tenemos alguna situación que podemos compartir o sea, no hay una persona en este mundo que no agarres, platiques con él y te diga oye, yo viví esto y digas, órale, no pues funciona para mí en algo aquí ya está diciendo ya está diciendo alguien que es muy cercano a ti que te ve increíble que chillaras no sé si lo logre Mariana pero bueno bueno, algo que muy poca gente sabe de ti es que eres maratonista y que te lograste disciplinar de una forma muy dura lo que poca gente podría pensar de alguien que es considerado un niño problema que ya me platicarás por qué eres considerado un niño problema y ahí viene también parte de lo de niño rock sí, claro me lo dijo tu amigo el pitufo pero es algo que también me dejó a mí sorprendido ¿cómo fue esa experiencia de disciplinar la mente, el cuerpo y todo? te escucho bueno, soy maratonista digo, también soy maratonista a mi estilo hay gente mucho más dedicado mucho más dedicado que yo o sea, al final he batallado mucho en mi vida con el tema de de tener rutinas y de poderme levantar y hacer lo mismo diario como este método de repetición que al final este cuate de Outliers menciona mucho que es si tú haces diario la repetición y multiplicas tus horas de ser constante en algo te vas a hacer muy bueno en eso y es algo en lo que sí creo pero que me cuesta trabajo aplicarlo en mi persona como hace aproximadamente que serán seis años pues empecé a ir a correr un kilómetro a la prece decía bueno voy a empezar a entrenar un poquito pero justo lo hice sin planearlo ¿no? como que empecé a ir y se empezó a volver se empezó a volver como un como una rutina y cuando menos me di cuenta pues ya estaba corriendo mi primer 21 kilómetros en Austin y bueno al final corrí Chicago corrí Nueva York corrí casi todo el Maratón de León la verdad es que era un entrenamiento de fondo largo pero fue un reto para mí sobre todo te voy a decir por qué mis amigos se burlan porque dicen que los maratones se corren aproximadamente cuatro horas y yo lo corrí en seis y medio entonces dicen que que yo tengo más más este que tengo un poco más de resistencia que los maratonistas este de la vida real pero bueno al final es un trabajo emocional porque si entras en catarsis y luego ya lo dejé y ahorita estoy justamente retomando Eduardo Perezani me está poniendo ahí mi entrenamiento pero sí efectivamente me cuesta me cuesta trabajo este este tema de entrenar la mente para hacer lo mismo diario nunca ha sido mi perspectiva nunca ha sido como que levántate tómate tu agua caliente con limón desayuna tu jugo de papaya y luego vete a correr y luego regresa o sea me resulta muy aburrido de hecho yo no tengo una oficina casi casi siempre estoy de arriba para abajo en el teléfono donde más me concentro es en el coche entonces yo tengo que estar en movimiento probablemente por eso cuando empecé a correr maratones era tan feliz porque cuando estoy en movimiento soy mucho más productivo ok algo que me gustó mucho que acabas de decir es es al final era una fue una forma en la que yo salí de mi zona de confort para poderme demostrar algo ¿no? sí ¿qué se quiere demostrar a Andrés Ayala el niño rock? híjole yo creo que son son muchas facetas sin duda una me gusta verme bien me gusta que mi familia me vea bien me gusta que que mis hijos se sientan orgullosos del papá que tienen yo creo que lo principal para mí es mi familia al final sí como tú mencionas aquí soy muy social soy muy amiguero soy gente mucho de siempre ando en donde andes tú me ves a mí pero para mí lo más importante es la familia entonces creo que las cosas que como seres humanos bueno por lo menos yo queremos queremos mejorar al final de nuestros días es son las carencias que tuvimos ya haya sido con nuestros papás con nuestros hermanos con nuestros abuelos o sea al final las historias de vida que nos han ido marcando nos van llevando a este yo no puedo ir por ahí no o sea tú me conoces desde muy chavito jugábamos fútbol tú eras siempre mucho más aplicado que yo y mucho más concentrado que yo en el salón de clases y y bueno todo tiene un porqué todo tiene un porqué al final del día tú probablemente venías de otro esquema familiar muy distinto al mío te explico mira yo tengo una tengo un recuerdo increíble de ti y nunca se me va a olvidar este jugábamos estábamos entrenando y y y a mí me recogieron hasta el final del entrenamiento y me acuerdo que cuando cuando llegué ahí para que ya nos íbamos estabas tú con 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 tu hermano Armando y llegó mi llegó mi mamá y me dijo este ¿qué hacen? y no pues es que no han venido por mí a ver súbete y me acuerdo que te fuiste a comer a la casa con nosotros algo había pasado en tu casa que no no habían pasado por ti y te quedaste todo el día con nosotros y recuerdo muy bien ese momento porque yo recuerdo mucho que mi mamá este a mi mamá mi mamá me lo dijo me dijo este estos dos chavos son son excelentes niños pero pues desafortunadamente su esquema familiar no es igual que el de ustedes y a veces hay que entenderlo para poder apoyarlo y algo que acabas de decir ahorita es eso es lo que es la empatía y y tú lo tú lo has vivido y y muchas veces desde la carencia queremos ser queremos queremos lograr algo que que no tuvimos y y y y y y y y y empieza empieza este tema que es el tema de la empatía y ese día yo lo tengo muy grabado en mi cabeza porque a ustedes los dejaron tus papás después tu mamá pasó después por ustedes en la noche este pero me quedó muy grabado ese tema de mi mamá de que o sea ellos están pasando por una situación complicada en su casa y me tocó me nos tocó a ustedes estar con ellos en la tarde ¿no? no recuerdo lo que estaba pasando pero recuerdo que recuerdo que jugamos muchísimo y jugamos todo el día y comimos muy bien y todo ¿no? sí bueno al final al final para eso para eso son los amigos ¿no? que que siempre están ahí en momentos en momentos complicados pues mira yo creo que sí efectivamente el hecho de venir un esquema familiar distinto porque pues yo recuerdo que tus papás siempre estuvieron muy juntos y fueron como muy ejemplares ¿no? tu papá doctor este tu mamá también doctora si no me equivoco ¿tu mamá es doctora? si no no mi mamá es restauradora de obra de arte y ahora esterapeuta bueno entonces me equivoqué ahí pero pero bueno era una familia al final como muy esquemática muy bien estructurada cosa que 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 por alguna razón no me tocó vivir a mí y a ti sí o sea seguramente no podemos ser las víctimas ¿no? o sea no podemos victimizarnos de cosas en las cuales la vida nos pone en esas situaciones yo creo que ese es principalmente el camino el camino que yo he escogido y creo que eso que viví contigo eso que viví en mi situación en mi casa me hizo un güey mucho más sensible mucho más empático como aprender a visualizar estos distintos panoramas porque justo cuando estás en situaciones complicadas en la vida o en situaciones de peligro pues tu cámara se tiene que abrir a un 360 grados porque pues tú como niño estás en la postura de decir ¿qué está pasando acá? ¿no? o sea como como en postura de defensa para que ya no te den güey porque porque quieras o no el hecho de estar como como susceptible pues tiene sus pros y sus contras como como todo en la vida y yo creo que eso desarrolló mi mi lado mi lado empático ¿qué es ese lado empático? ¿cuál es el lado empático de Andrés? o sea porque bueno te voy a contar algo o sea yo me quedo me sorprendo porque muchos de mis amigos en México o dentro de la del mundo este que te vas moviendo de repente oye eres de León ¿conoces a Andrés Ayala? claro lo conozco y es como ok ¿de qué conocen a Andrés Ayala? ¿no? de la fiesta ah perfecto pero pero ya cada vez es más de también de los negocios y también empieza como a ver este este mundo que tú mismo te has ido creando y que me parece sumamente interesante que que me lo cuentes o sea que me cuentes o sea ¿cómo es tu forma de de conectar con las personas? ¿cuál es cuál es el secreto o el lo que puedas compartir que hace que que Andrés Andrés en el momento que estás sentado en una mesa se vuelve muy interesante a mí en lo personal me parece muy interesante pues no sé digo la verdad creo que el ser empático es como tratar siempre de de bueno empático viene de de la palabra empatos de o sea del griego antiguo que es este sufrimiento con el otro ¿no? entonces creo que sea ponerte en el zapato de los demás simplemente creo que es tener una 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 sensibilidad una filosofía de siempre estar como abierto a sentir qué es lo que le está pasando al de al lado ¿no? o sea si bien lo dices una cosa es el Andrés que está en las mesas y pues me siento y platico y pues yo creo que hay algunas personas que nacimos con una personalidad un poquito más extrovertida otros con una personalidad un poquito más introvertida y creo que eso es lo que lo que lo que lo que aprendemos a explotar porque son nuestros talentos ¿no? si bien dices tú la empatía para mí es eso siempre como poder tener la sensibilidad y eso me hace un buen vendedor y eso me hace un buen negociador porque estar en una mesa y estar yo de estar escuchando al de enfrente y estar viendo sus gestos movimientos y su forma de comportarse me da totalmente las señales que yo necesito entender por parte de él si me explico pero igual con mis amigos si algún momento iba con un amigo a una fiesta o estoy en algún lugar con Mariana o estoy en algún lugar con mi familia soy un güey muy perceptivo o sea tengo una hipersensibilidad de percepción de energía de con quien estoy de donde estoy y me ha pasado eternamente de hecho yo recuerdo cuando iba al antro con mis amigos yo recuerdo que yo era el primero que detectaba si alguien nos iba a agredir o sea cinco minutos antes de que nos fuéramos a pelear que yo nunca he sido un güey que se ha peleado yo ya tenía a dos monos de seguridad en la mesa porque sabía que estaba pasando ahí o sea sabía lo que o sea sentía como la energía de algo que estaba pasando o estoy en la comida o estoy con un sobrino o con Julián o con Frida y como que digo percibo esto que se está presentando en la situación entonces yo creo que si algo me identifico a mí es eso eso es algo es algo bien interesante esto que mencionas este estoy haciendo yo ahorita un tema que se llama Human Design con una me lo presentaron un amigo me presentó este tema del Human Design y básicamente es como la mezcla de muchas cosas que te dicen cómo es que te comportas tú en tu forma ¿no? es una mezcla entre arquetipos y entre hasta temas astrológicos y todo y te da como una idea de cómo eres como persona y algo que yo tengo es justamente por eso me identifico contigo es este tema de sensibilidad o sea yo estoy en una mesa y me pasa esto de que creo que lo que le estoy diciendo no le está agradando a esta persona vamos a movernos por este lado y entonces empiezas a cambiar la forma en como se empieza a sentir la situación a ti ¿cuál es la señal que te marca este sentimiento gut feeling que tienes este sentimiento en el estómago que te hace ¿cómo lo podrías explicar? o sea ¿cómo podrías decirle al pitufo que a lo mejor no es tan sensible como tú que hazme caso güey en este tema hazme caso o a tu esposa o a tus hijos o ¿cómo lo puedes? porque es algo que se tiene que practicar mira yo creo que Mariana va a decir todo lo contrario a todos los demás ella va a decir es que tú escuchas a todos menos a mí pero bueno yo creo que no es más no es como un gut feeling o como algo que se despierta sino es yo creo que todos partimos a partir de escuchar a los demás y de tratar de sentir pues qué está pasando con ellos ¿no? a ver ahora este pedo no es fácil o sea también se sufre con el tema de ser empático güey porque muchas veces y es algo que he venido trabajando durante muchos años que es tienes que ser o sea soy empático soy a toda madre soy un buen amigo soy un güey que si eres mi brother lo doy todo por ti pero también muchas veces te toman el pelo ¿no? o sea también esta empatía de manera desbordada te puede llevar a situaciones donde donde las cosas no pueden salir bien entonces yo creo que la empatía tiene que ir con un proceso de madurez ¿me explico? una cosa es el carisma y que siempre te lleves bien con todo mundo y otra cosa es que seas empático y con quién eres empático y qué drama o qué tema escoges ser empático con y con quién ¿si me entiendes? o sea al final del día no sé si tú lo sufras ¿no? pero creo que es un tema donde a veces es que ¿por qué? ¿por qué tengo que sentir todo esto? y tengo que percibirme porque esto te hace siempre estar al pendiente de los demás y a lo mejor un poco codependiente y te puede llevar a un tema de como siempre darte cuenta de lo que está pasando en tu casa que es algo que me pasó a mí justo y ahorita tocamos ese tema pero por ahí voy ¿no? viste que a mí algo que me sucede mucho es como este esta necesidad de ayudar o sea este tema de al ponerme en el zapato a los demás digo ok me gustaría quiero ayudarlo ¿no? y algo que he aprendido en estos últimos años es o sea una cosa es ayudar y otra cosa es querer resolver y y y la empatía es ahí en donde en donde tiene que como dividirse ¿tú cómo has logrado esta parte de separar el sentimiento de 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 o la necesidad de ayudar o la necesidad de escuchar a a a cuando no te lo están pidiendo y y y y ser intrusivo porque pues tendemos a ser intrusivos a veces sí es algo con lo que me con lo que batallo mucho la verdad sí es algo con lo que con lo que me cuesta mucho trabajo lidiar sobre todo cuando es un aspecto a gente muy cercana a mí o sea con mi familia con mis amigos muy cercanos con gente que quiero con gente que aprecio la verdad es que a veces digo güey no 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 vayas allá güey o sea como que soy el que quiere resolver y el que quiere ir con mi mamá y decirle oye este pedo con mi hermano y casi siempre le atino güey pero que siempre le atine no quiere decir que sea el momento de decirlo y que sea el momento de platicarlo ¿no? entonces yo creo que es como como tener tu freno como a veces Mariana es un punto muy muy importante para mí en el aspecto de de decir espérate 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 o sea ella con respecto a otros temas me dice Andrés ya no puedes hacer más por esta persona o sea ya no vayas más allá de lo que no se puede pero a veces pues el tema cuando es tu sangre cuando cuando son tus amigos la verdad si es bien complicado como como no desbordarte como como decir güey es que lo veo que se está se me está yendo al al lado izquierdo güey y lo quiero centrar cabrón y luego muchas veces que pasa que tú te pierdes a ti mismo o sea que tú te desenfocas de ti porque siempre estás solucionando el tema de los demás y luego he llegado a pensar y digo a ver cabrón la neta a veces estamos solucionando el tema de los demás por solucionar un tema de nosotros ¿me explicó? o sea el empático soluciona lo de los demás en tercera persona güey sí y es algo que estoy estoy yo trabajando en una en una creencia que tengo que es este de cierta forma busco agradar a los demás para sentirme suficiente es una creencia bien dura la comparto pero es una creencia bien dura porque el problema está en que en que no es ayudar a los demás sino es más bien sentirme suficiente y este sentimiento de suficiencia tiene que ver con se vuelve como un círculo y se vuelve como esta viborita que se está comiendo continuamente porque al final es como me siento bien ayudando me siento suficiente espérate no tienes por qué hacerlo o sea es y es por eso me encanta quería platicar yo de este tema porque encontrar en el en el enneagrama como le llaman a un dos que esa es la persona que ayuda en este caso eres tú pues el objetivo de esto es darse cuenta dónde estás fallando y a veces en nuestra búsqueda de la empatía en nuestra búsqueda de estar atentos a los demás fallamos pero también es lo que nos hace ser estas personas que es algo que no vamos a poder cambiar o sea si yo yo trabajo mucho conmigo y a veces sufro cosas y y pues como cualquier ser humano ¿no? pero sé que no voy a o sea sé que no que mi esencia y mi persona no va a dejar de existir o sea al final sé que nunca voy a dejar de preocuparme por la gente que amo sé que nunca voy a dejar de voltear o ver en la calle a un brother y decir oye cómo te ayudo o ir en la calle en mi coche y ver que está lloviendo y ver a una señora caminando saliendo del club o saliendo de aquí donde yo vivo y decirle a dónde va yo la llevo ¿no? o sea creo que creo que es una sensibilidad con la que se nace y con la cual no puedo o sea no puedo lidiar con lo que sí puedo lidiar es cuando una persona te dice oye ¿es hasta aquí? pues es hasta aquí ¿no? y cuando las personas no quieren que las ayudes o las personas no quieren darse cuenta de que las situaciones pueden cambiarse y que la vida no es para víctimas sino para gente que quiere salir adelante bueno pues entonces ya no puedes llegar ahí y tengo historias con mi propia familia este en el tema de inclusive hasta adicciones en la cual vas lo tratas de ayudar lo hoy hablo de cosas medio fuertes pero lo internas este y se escapa y luego dices te dice no es que es más inclusive la gente experta en este tema te dice cuando tú internas a alguien en un centro de rehabilitación y ya no es porque él se escapó es porque él no quiere estar aquí lo tienes que dejar que toque fondo para después poderlo ayudar y yo creo que ese es un tema muy extremo pero también 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 estoy estoy consciente de que cada persona todos necesitamos tocar nuestros puntos bajos en la vida para de ahí poder subir yo los he tocado tú los has tocado en diferentes situaciones en diferentes versiones Julián me vino a decir que así este entonces creo que partiendo de ahí es bien importante saber que cada quien tiene que tocar su fondo y que y que tú no puedes estar tú no eres Noé no eres Noé y no traes un arca y tu arca no es para subir a todos los animales eso me encanta porque además creo que parte de lo que platiqué con algunos de tus amigos muy cercanos que ya te diste cuenta con quién y me decía que una de las cuestiones con las que empezaron juntos sus emprendimientos y este tema de la supervivencia porque al final es lo que se trata lo que estamos haciendo en esta vida es sobrevivir o supervivir o como le queramos llamar fue a través de unos cursos que yo también tomé y es el Teta Healing ¿no? y la primera vez la primera vez que fueron me decían que me decía me decía Gerardo que fue como como si los llevaron a un rehab platican un poco de eso bueno yo creo que son momentos donde Gerardo y yo estábamos en búsqueda de de algo que era pues como emprender un negocio o emprender algo y pues la verdad no se nos ocurría nada wey y me acuerdo que el chino mi hermano llegó y nos dijo oigan bueno Elías el chino y Ricardo Aguado llegaron y nos dijeron oigan a ver está este pedo de cursos muy chingón en el cual puede haber cambios este radicales en el ser humano y y todo esto o sea los puede los puede llevar a como hacer un negocio la verdad es que yo nunca lo vi como un tema de transformación humana este pero si lo vi como el tema de una experiencia no pues tengo novia que era Mariana necesito ganar dinero y necesito pues este hacer algo de mi vida entonces Gerardo y yo empezamos a hacer cursos de Theta Healing y pues ahí andábamos chamaneando ¿no? pero pero la verdad es que nos salió bien fue un tiempo duró y ya después tuvimos que movernos hacia el siguiente nivel es como el Nintendo ¿no? la vida es como el Nintendo pero fíjate que interesante la vida es como el Nintendo pero fíjate que interesante porque justamente hoy estás comentando el tema de de la aceptación ¿no? o sea del tema de aceptar las cosas como son y como están sucediendo en este momento para darte cuenta y es como el pasar al siguiente nivel o sea lo primero que hay que hacer como dicen en los pasos de los alcohólicos es aceptar que estás mal o es aceptar que no estás haciendo las cosas como tienen que ser entonces pues tu primer momento de aceptación en esto fue pues no sé qué hacer y pues me está llegando esto lo acepto ¿no? sí mira mi actitud me ha llevado por caminos buenos en la vida la verdad es que siempre este tema de no de no hacerte la víctima desde que me fui te digo muy chavito a vivir fuera y siempre como verlos los malos momentos siempre verlos con buena cara creo que desde muy chiquito en mi casa la verdad es que yo siempre tenía una buena cara para mi mamá no importaba la situación que fuera no importara en la situación en la que estuviéramos siempre yo era como pum ¿cómo lo solucionamos mamá? ¿cómo le damos para la derecha? ¿cómo hacemos esto? y eso te lo juro que se va se va desarrollando y se va haciendo un se va haciendo un este ¿cómo le llamarías? un pues una constante o un sí bueno pues como ir a correr diario ¿no? este se me fue la palabra una rutina una rutina ¿no? una rutina y algo bueno en la vida que entonces cada situación que vivas la vas a ver con buena cara y desgraciadamente no todo el mundo es así hay mucha gente que prefiere tirarse al suelo y darse patadas y decir yo estoy pasando esto y no es justa la vida brother la vida no es justa para nadie ni para ti ni para Cristiano Ronaldo ni para el rey de Inglaterra ni para nadie o sea todos tenemos situaciones en la vida que nos van a meter un fregadazo en la cara y nos van a decir ¿para dónde te vas? o te hundes o sales arriba ¿no? y creo que siempre 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 he tenido esa cara como para decir vamos a darle vamos a darle vuelta y vamos a salir adelante no importa lo que sea siempre con la gente que te quiere porque al final no importa lo lo disfuncional que fuera mi familia y te lo digo en serio siempre tuve una mamá a toda madre que hoy todavía vive y es una señora muy muy fregona y es increíblemente exitosa después de muchos años de trabajo y todo es una persona que ha sabido salir adelante tuve unos abuelos increíbles entonces yo creo que todo nos va formando ¿no? tuve amigos como tú que cuando tuve un momento difícil lo invitaban a comer a su casa de hecho es algo que es interesante porque parte de lo que pasa en nuestras vidas es a veces dices oye ¿por qué estudié esto? oye ¿por qué me pasó esto? oye ¿por qué me tocó este trabajar en esto cuando yo estudié esto? y a mí o sea me ha pasado ¿no? o sea empiezas estudiando algo que te apasiona que es el turismo terminas hoy en el desarrollo de vivienda y lo mezclas y te preguntas ¿por qué estás aquí? y cuando volteas a ver dices wow o sea el camino que he recorrido ha sido para estar en donde estoy en este momento pero mi pregunta para este tipo de cosas es ¿cuándo es o sea ¿cuándo es cuando tú levantas la cabeza y dices y volteas a ver el camino que has recorrido? porque a veces estamos tan inmersos en nuestros problemas y en en estar resolviendo y en estar tratando de llevar a la acción las cosas y en estar ayudando que que se nos olvida a sacar la cabeza del agua y voltear a ver qué es lo que hemos recorrido pues mira la verdad este me cuesta mucho trabajo a mí frenarme y valorar los logros que yo tengo te soy muy honesto soy una persona que no que no admira o sea o que no se detiene como decir wow hoy logré esto güey o qué barbaridad estoy haciendo este proyecto o estoy desarrollando esto soy soy un güey poco pagado de mí mismo y creo que pues lo que estoy haciendo no es gracias a mí sino también gracias a mucha gente que me ha ayudado a llegar a donde estoy entonces creo que el éxito no es de uno güey sino el éxito viene de mucha gente y a veces volteo más agradecer a las personas que que me han ayudado a llegar aquí que que en reconocerme yo a mí mismo como he llegado aquí porque al final una entrevista en la que te hacen y te dicen oye ¿cómo has logrado tú llegar a donde has llegado? o sea el primero no he llegado a ningún lado porque todo es muy efímero y comparado con quién y segundo pues no he llegado solo a ningún lado también he tenido caminos este muros y gente que me ha abierto la puerta y gente que me la ha cerrado y a toda esta gente le agradezco cada paso del camino ¿no? o sea al final pues qué sería yo sin Mariana qué sería yo sin Julián sin Frida sin mis tíos sin mi familia sin mi familia político o sea sin mi suegro sin Mario sin toda esta gente que me complementa tan fuerte y me hace cadena ¿no? sin el gordo que habría estado conectado por ahí o sea toda esta gente me ayuda me ayuda y yo no o sea la verdad es que soy muy inquieto te digo estoy cerrando esto acá y ya estoy volteando y viendo en la calle a ver qué más voy a hacer y qué más voy a comprar y o sea es como parte de mi adrenalina de vida como que sé que va a llegar el resultado en algún momento ¿no? ¿cómo cómo le cómo estás educando hoy a Julián a Frida a tus hijos en 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 este mundo que para ti es se podría decir que es completamente nuevo igual que para mí es algo que nunca nos enseñaron a hacer ser papás ¿cómo cómo cómo le ayudas a tus hijos a a entender la empatía a entenderte a ti a qué cómo lo haces? puta la neta soy un papá complicado o sea no no soy una persona fácil no soy un papá muy este que avala todas las cosas sino por mi mismo background por la misma familia de la que yo vengo creo que soy una persona medio compleja en el aspecto de cómo educo a mis hijos pero bueno al final yo creo que más bien naciendo los humanos tanto Mariana como yo tratamos mucho de platicar con ellos en los momentos que tenemos de paz y como de decirles oigan hay que ser inclusivos hay que ser empáticos hay que ayudar al prójimo cada quien es libre de hacer lo que quiera cada quien es libre de tomar las decisiones que sean mejores para su vida para su camino y bueno trato de educarlos con amor pero también soy un papá soy un papá duro bueno no soy no soy este wey que está en las mesas o esta persona que está como en la fiesta o no o sea cuando soy papá me lo tomo muy en serio porque estoy hablando del futuro de ellos y creo que la experiencia que yo tengo para compartirles y lo que ellos viven hoy gracias a las decisiones que he tomado es una situación mucho más bonita que la que yo viví viven en una casa con dos papás estables con dos papás que los aman con estabilidades que a lo mejor yo no tenía entonces yo creo que al final nadie sabe cómo hacerle o sea todos estamos así de puta lo habré regado cómo lo habré hecho este no lo pude ir a ver al fútbol porque tenía otro compromiso a ver todos los hijos y todos los papás y todos al final tenemos algo que reclamar en la vida pero el camino puede ser más fácil cuando tienes una buena muestra o sea al final yo espero que Julián por lo menos crezca con una autoestima mucho más grande del que yo tengo que crezca con una filosofía de creer en él mucho más de lo que yo he creído en mí y que sepa que siempre tiene un papá que lo apoya y que lo quiere y Juli Frida igual o sea yo creo que más bien voy por ahí más que no dime dime ¿qué le reclamarías a la vida? dijiste que todos teníamos algo que reclamar en la vida ¿qué le reclamarías toda la vida? yo me refería más a los papás pero siendo muy muy honesto yo creo que yo no soy de los que reclama más bien soy de los que analiza por qué por qué me pasan las cosas y por qué me pasan mis estupides que hago este pero pero a lo mejor me hubiera gustado tener ¿qué será güey? no cabrón es que va en contra de mi filosofía porque te estoy diciendo un chorro de la víctima y todo esto no güey pues a ver me tocó lo que me tocó y estoy viviendo lo que me tocó vivir y gracias a Dios yo eso sí me lo valoro para que veas es de las pocas cosas que me valoro acepto que yo he buscado las situaciones donde estoy hoy y que yo escogí a la persona para compartir la vida y escogí una buena mamá para ser mamá de mis hijos y escogí este hoy tener estabilidad en en diferentes aspectos de mi vida pero yo lo escogí ¿me entiende? porque tengo gente que no la escoge me encanta porque justamente publiqué hace poco el libro que para mí en la pandemia me cambió y habla sobre eso sobre hacernos responsables de dónde estamos o sea de todo lo que nos pasó no es culpa de nadie o sea no es culpa ni de tu papá no es culpa o sea al final al final son seres humanos en un proceso de transformación y de estamos aquí pasándola y tomamos malas decisiones y al final pues mi papá tomó malas decisiones que lo llevaron a morirse joven y mi mamá a lo mejor en algún momento tomó malas decisiones como el otro día me decía un señor un señor de Monterrey que tiene muchos más que yo y me decía tú todavía no sabes la cantidad de malas decisiones que vas a tomar en tu vida me decía tú tienes 36 años y todavía no sabes la cantidad y tiene toda la razón ¿por qué? porque a veces las malas decisiones pues no es como que voy en la calle y decido Carmen un hoyo o sea no vi el hoyo me caí y yo creo que es parte parte de la vida pero verlo con filosofía si es un tema de nosotros es decir me caí en el hoyo pues a ver no hay escalera ¿cómo salgo? y yo creo que más que nada yo creo que vamos ¿y qué hacer con la situación en la que estás? ¿qué hacer con la situación en la que estás? tú lo dijiste al principio ser víctima o ser responsable de lo que está sucediendo y hacer la acción para salir de ahí ¿qué consejo le darías al Andrés de 18 años? ese Andrés que se fue a Londres ¿qué consejo le darías? ¿qué consejo le darías ahorita con todo lo que has vivido de 36 que son casi pues es justamente la mitad? hubiera disfrutado mucho más el camino hubiera disfrutado mucho más el camino la verdad es que creo que parte de lo que vivía en Londres fueron muchos años de mucha o sea de mucha alegría en muchos aspectos pero también de mucho vacío de mucha tristeza de mucho como estar encontrándome a mí como de mucha ansiedad güey de mucha depresión y es de verdad o sea estuve muy deprimido y estuve muy ansioso y creo que estuve ansioso por cosas que no tenía que haber estado como ¿qué voy a hacer cuando vaya a pasar esto? ¿y qué voy a estudiar cuando regrese a México? no estudié nada este no me dediqué absolutamente nada de lo que yo creía no me quedé en Londres tampoco sigo con la misma novia que andaba allá y me preocupé por si me iba a casar con ella no, no me casé y no me pasó nada estoy perfectamente bien y tampoco vine y estudié la carrera de administración de empresas ni tampoco estudié medicina porque pues también lo pensé pues no no era mi camino mi camino era hacer otras cosas hacer cosas diferentes y ahí van saliendo ¿no? pero yo creo que el consejo que le daría era como sería como pues güey llévatela leve disfruta minuto a minuto el tiempo se pasa bien rápido y la neta los momentos son bien bien valiosos con cualquier persona y con pues con contigo mismo ¿qué haces hoy ¿qué haces hoy Andrés para vivir ese minuto minuto a minuto que es tan difícil estar no vivir no vivir estresado o sea sí vivir estresado a veces pero pero tratar como de estar mucho en casa como de compartir tiempo con con mis amigos con mi familia trato trato de de saber que esto se acaba mañana ¿no? o sea sobre todo estos últimos dos años la vida nos ha enseñado que que esto que esto va esto va muy rápido y que mañana te agarra un pinche bicho y te mata y que si no es el bicho pasa un camión y te atropella y cualquier cosa te puede pasar entonces trato como de estar consciente como de decir ahí vamos ahí vamos va a llegar o sea vamos construyendo ladrillo a ladrillo y va a llegar el resultado a veces más difícil a veces más fácil a veces con dificultades pero si yo creo que estar como en el centro de mi familia con Mariana y con los niños y eso tú que acabas de decir que nunca estudiaste en nada ¿qué piensas de 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 la educación hoy en día con tus hijos? o sea ¿tú los incitarías a que estudiaran una carrera? ¿los invitarías a que estudiaran una carrera? mira yo creo que yo la verdad tengo la ¿qué harías? yo la verdad tengo la creencia que cuando mis hijos lleguen a la universidad probablemente las carreras que van a estudiar todavía hoy no existen y probablemente la educación va a estar mucho más avanzada de lo que está hoy o sea no creo que van a ser universidades de 2 a 6 y hasta un examen o sea yo creo que va mucho más en camino de lo que es este hoy Singularity University y este tipo de cosas que se están innovando ¿no? como para que puedas descubrir realmente qué es lo que quieres la verdad yo con mis hijos en el tema de escuela sí creo que que lo tienen que hacer o sea por lo menos preparatoria este cosa que yo no terminé o sea la realidad es que ellos sí lo tienen que hacer porque a ver yo he tenido suerte ahí la voy sacando pero pues no todos tenemos los mismos skills no todos tenemos la misma historia gracias a Dios Julián no tiene el mismo papá que yo tuve este y creo que eso también le va a dar un tema de poder estudiar y poder salir adelante y que padre ojalá mira con que encuentren su pasión y logren hacer lo que quieran lo que sea Julián quiere ser futbolista que sea futbolista pero que realmente le guste ¿no? y bueno y si en 10 años se da cuenta que no quiere ser futbolista y que quiere estudiar no sé mecatrónica X o Frida quiere ser lo que quiera yo creo que más bien les diría lo que ellos quieran pero que les guste en el momento que lo hagan este y si estudian electromecánica y cuando se gradúen no quieren hacer eso que no lo hagan ya lo hicieron en el momento este pero pues también tienen que hacerse responsable porque pues papá y mamá no van a estar para siempre y pues tienen que ganarse la vida y van a tener que tener una familia si es que ellos lo desean y tú y yo sabemos tenemos hijos que esto es una joda ¿no? o sea ¿tú ya encontraste tu pasión? ¿tú ya encontraste lo que te apasiona? no no creo o sea creo que creo que voy encontrando formatos en mi vida que me van que me van llevando y que me van dando dando cierta experiencia de aprendizaje yo creo que sin duda una de mis pasiones puede ser hablar con platicar o sea este tipo de conversaciones que yo tengo si te das cuenta pues las disfruto o sea es como algo muy natural para mí y no tengo muchas tengo dos pero en realidad disfruto wey o sea en realidad como que es algo que digo pero lo estás buscando y me encanta me encanta que lo estés buscando lo admiro la verdad es que el tema de la construcción me encanta el tema de la construcción me fascina este es una es algo que que me que disfruto que sé que tiene un buen un buen rendimiento este en diferentes cosas y mi pasión pues no no soy te digo que así como dejé de correr este hago dos proyectos y luego a lo mejor dejo de construir y a lo mejor me dedico a otra cosa pero también tengo claro que tengo que tener una continuidad para llegar a algún lugar o sea nada más hay que hay que hay que ir con rumbo ¿no? o sea enfocarse enfocarse o sea si no siempre al mismo lugar pero pero que cualquier dirección que tomemos tenga sentido tampoco puedo traer yo a mi familia para arriba y para abajo con con inventando diferentes cosas algo que has mencionado mucho ahorita en toda la entrevista es la importancia de tus amigos y algo que me llamó mucho la atención cuando le pregunté a tus amigos es que todos todos hablan de un Andrés que es Andrés sin máscaras es el Andrés real es este este compadre con el que o sea me he agarrado hasta madrazos pero a la vez también me he llorado con él y me ha sacado de ciertas situaciones ese ese Andrés sin máscaras ¿cómo es? Sí pues el que estás viendo aquí ¿no? o sea al final al final del día este Andrés es el que el que siempre ves ¿no? el que no tiene que andar pretendiendo ciertas cosas o por lo menos si lo hice en algún momento me pido una disculpa a mí mismo pero pero no yo creo que yo creo que soy una persona bien transparente ya inclusive hasta con la gente que no me cae inclusive hasta con la gente que no que no me late o que no me vibra yo creo que mis amigos tengo muy pocos o sea aunque tenga muchos conocidos pues realmente mis brothers 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 son cinco seis siete realmente que son con los que viajo con los que me divierto con los que si necesito ningún problema me ayudan pero ese Andrés sin máscaras pues es este güey medio greñudo este medio así medio desfachatado pero pues con sus modales y con sus costumbres y con y con ciertas ciertas características que tú conoces ¿no? responsable este soy chambeador pero también muy buen amigo y cuando me tengo que fiestarme en fiesto o sea ahí la vamos llevando y vamos sacando este el agua del tinaco a mí algo que me gusta me gusta mucho de ti es que disfrutas la vida o sea de todas todas las veces que te he visto de todas las veces que he estado contigo desde en una reunión seria en una cámara nacional de vivienda por ejemplo o en una reunión este de emprendimiento o en una reunión de fiesta en todos los momentos eres tú o sea eres esta persona que inquieta este que no le da pena preguntar que no le da este no le da miedo el que da en ridículo y eso es algo que se agradece porque cuesta mucho trabajo eliminar esa creencia de que el ridículo es es algo que que te hace daño ¿no? Mira he hecho tantos ridículos en mi vida que 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 ya al final al final al día de hoy la verdad no me importa mucho lo que piensen de mí este al final vivimos en una sociedad muy 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 juzgona muy muy hecha dentro de sus parámetros y y y juzgan lo de afuera ¿no? y juzgan lo de afuera pero nunca lo de adentro entonces pues el poco crecimiento personal viene a través de no juzgar de juzgarlo siempre lo de los demás y nunca lo de lo tuyo yo creo que no es que no tenga pena es que me trato de expresar me cuesta trabajo creo que por ejemplo tú eres muy bueno hablando haciendo lo que haces y y no es si yo podría hacerlo pero lo que si yo puedo hacer es siempre que me inviten platicar ¿me explicó? entonces no sé digo al final ya esa etapa de mi vida de pretender y de tratar de quedar bien con los demás pasó a segundo plano hace algunos meses días no sé oye oye algo que sé que sé es que siempre te sales con la tuya o sea lo que te propones te sales con la tuya ¿cuál fue la última salida con la tuya? ¿cuál fue el último logro de Andrés Ayala? ay güey ¿cuál fue? es que mira me salgo con la mía el primero que se te venga a lo mejor puta es que soy soy muy persistente pero espérate espérate es que luego mira ahí está Mariana por ahí en uno de esos contactos y luego me regaña por decir tante días pero no a ver no es que me salga con la mía es que soy soy un poco un tanto mucho libre y y lucho por pelear por mi libertad ¿no? no porque me me nace y quiero y necesito y yo necesito estos espacios con mis amigos y estos espacios con mi banda y estos espacios irme a jugar golf y como que no me salgo con la mía de cosas muy grandes ¿si me entiendes? porque no pido no pido mucho simplemente me salgo con la mía en pequeñas cosas que son importantes en mi vida y que y que y que me hacen me hacen una persona feliz güey pero y en el ámbito laboral bueno pues acabo de sacar un permiso que me costó mucho trabajo y me tardé dos años en sacarlo y y me salí con la mía pero no me salí con la mía me ayudó mucha gente a que pudiera pasar entonces pero a eso voy y eso es lo que quería llegar porque para mí Luzanta que es este proyecto que estás haciendo y que me gustaría que me lo platicaras es salirte con la tuya porque yo algo que que admiro de este proyecto es uno la forma en como están llevando las redes sociales que me parece sumamente interesante este cambio de conciencia y se ve ahí el chamán que traes dentro este esta forma de llevar a ser la comunidad que tanta falta nos hace este tema de comunicar dejemos de juzgarnos dejemos vamos emparejando la la balanza claro o sea este tipo de cosas me me llaman mucho la atención las veo y las admiro y siento que es una forma de llevar a salirte con la tuya porque eh en un mundo donde los desarrolladores de vivienda o donde el mercado marca las cosas como tienen que ser sale un un cuate como Andrés Ayala y está haciendo un proyecto totalmente diferente este que que la vas a romper creo yo que la vas a romper ahí vamos ahí vamos pero bueno a ver para salirse con la para salirme con la mía pues necesito que haya gente que me ayude a salirme con la mía este al final soy soy muy persistente cómplices necesitas cómplices necesito cómplices no o sea realmente como tú dices en este mundo de vivienda en el sector en el que estamos donde pues es un sector medio medio tricky y donde donde pues es un es un mercado muy celoso y donde pues no todo el mundo a ver encontrar tierra es muy difícil entonces para empezar la tierra que que encontré pues no lo hubiera tenido sin una persona muy cercana a mí este y todo lo que he desarrollado no lo hubiera tenido sin otra persona cercana a mí este o sea hablando de Lalo y de Mario o sea al final ellos me han ayudado muchísimo entonces pues me salgo con la mía porque también pues le busco y y y ando ahí donde estoy y y insistí para que me vendieran ese terreno durante dos años hasta que me dijeron te lo vendemos pero solo si es así y entonces así me dijeron que era y tuve que encontrar como si hacerle este y tuve que buscar unos socios y tuve que este buscar unos permisos para un proyecto que era complicado y tuve que buscar hacer las cosas bien y hacer un proyecto innovador y tratar de vender un producto que hoy por hoy en la zona no existe entonces yo creo que es ser disruptivo y usar las canicas que tenemos o sea al final tú y yo tú y yo lo entendemos pues no no somos no somos este ICA ¿no? o sea tú y yo tenemos tres canicas y tenemos que jugar bien con esas tres canicas porque si no las jugamos bien pues adiós compadre ahora sí que ya no hay otra ya no hay otra jugada este entonces sí creo que siempre uno de mis de cómo hacerlo con la mía y te voy a decir una cosa es busco socios inteligentes busco gente que sea mejor que yo en muchos aspectos porque si bien yo soy un güey que puedo moverme que puedo buscar que puedo encontrar siempre necesito una estructura porque justo lo que hablamos al principio a mí me cuesta mucho estructurarme en muchos aspectos entonces siempre 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 es encontrar en la vida en la pareja en el amor en los negocios en las sociedades en las amistades en todo una persona que te complemente para poder pues darte estos cimientos para que no te caigas de lado ¿no? y yo creo que eso hago bien yo la neta o sea yo creo que ese sería mi mi salirme con la mía como dentro de mi tenacidad y dentro de lo que la vida me ha puesto es como a ver pues necesito esto y y soy muy abierto y soy muy desprendido y la verdad es que yo digo las cosas a la gente que me ayuda le pido ayuda y cuando necesito y me siento mal lo hablo este y tengo mucha gente que me quiere y tengo mucha gente que me ayuda pero bueno al final también eso es un un espejo de también de lo que yo doy ¿no? wow gracias gracias por abrirte y compartirlo este una cosa que te quería preguntar Andrés es esta esta parte de de la empatía que me parece al ponerte en el lugar de los demás tienes la capacidad de sentir lo que los otros están sintiendo o de percibir lo que probablemente esté sintiendo el otro y entonces abres un canal pero ¿cómo le haces tú para encontrar esa empatía contigo mismo? porque o sea ¿a qué voy con esto? ahorita dijiste algo que es bien interesante o sea el poder decir estoy mal o sea no estoy bien pedir ayuda o sea ¿cómo lo haces? ¿cómo? te lo pregunto porque me acaba de pasar ahora me fui de aniversario y dentro del aniversario pues sucedieron algunas cosas dentro del trabajo y me traían pensando todo el tiempo en qué va a pasar qué va a suceder y me decía Caro ¿estás bien? dije espérame es que estoy pensando que cómo va a solucionar esto lo otro y he estado trabajando mucho en el presente ¿no? entonces de repente fue como a ver no ha pasado esto no ha sucedido esto no va a suceder esto estás pensando en todo lo malo y Caro fue mi ancla pero me cuesta a veces darme cuenta de que yo mismo no estoy haciendo lo que me estoy proponiendo ¿no? no sé si te pase no, no me pasa muchísimo y la verdad es que soy bien decidioso pero cuando llegue el punto en el que tengo que pedir ayuda la pido o sea sí me he visto en situaciones duras en mi vida donde siento que no la voy a sacar del parque y ni ni bateando o sea no hay forma ¿no? y creo que parte de lo que me ha ayudado a mí en la vida es una pues aceptar cuando estoy mal soy muy duro porque aún recuerdo no recuerdo qué libro era pero me acuerdo que estaba pasando por una depresión muy fuerte cuando viví en Londres y y dentro de esta depresión o sea dentro de esto que estaba viviendo se me ocurrió ir a comprar un libro de psicología wey del super yo y del yo y de y de ¿quién escribe el super yo? ¿quién es la teoría? Freud de Freud o sea me aventé un libro de Freud en mi depresión y todavía entiende la depresión y entiende un libro de Freud wey entonces me lo aventé y me ayudó y me daba paz y luego me aventé pues hay uno que se llama el alquimista y y creo que al final como que atiendo eh a estas situaciones donde donde pues wey cuando no puedo pues voy con con gente que me ayuda y gente que me que me que me da un consejo he ido mucho a terapia he ido a psicoanálisis de diván fui durante dos años y medio he ido a terapias he ido a no bueno ya para que te digo o sea he ido con gente a platicar o sea con el padre Patrick en su momento o sea la verdad es que cuando 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 me siento mal me siento perdido necesitas como pedir ayuda y a mí me cuesta eh o sea me cuesta trabajo como llegar y decirte wey me siento así ¿por qué? porque volvemos a lo mismo al principio Javi personalidades como las nuestras de empatía de preocuparse por los demás muchas veces se olvidan de uno mismo entonces cuando tú estás atendiendo a todo lo demás pero no te atiendes a ti mismo hay una desconexión contigo ¿se me explicó? entonces esa desconexión te lleva como a de repente a caer en un medio caos y decir ¿qué hago aquí? ¿no? y yo creo que creo que no hay una receta perfecta creo que la vida es un es una montaña rusa es open downs es estar a veces bien a veces mal a veces este contento a veces triste la vida te da cartas y ahora sí que como dice mi suegro que tanto quiero dice la vida te va a dar unas cartas y tú sobras como juegas el póker ¿no? y y y sí o sea es que este tema de 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 reconectarte con 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 lo que con lo que es tu esencia pues es una forma de justamente eso de recordar quién eres y la forma a veces tiene que ser externa hay un amigo que tenemos mutuo que me gusta mucho lo que dice que es José Casas que dice que la locura es el momento José Casas el buen José Casas sí un saludo a José el buen José que dice el momento de la locura es es cuando olvidas quién eres y y este tema nos pasa o sea a veces a veces pero le pasa a todo el mundo se nos olvida quiénes somos claro pero cuando entiendes entiendes que estás en este ciclo de locura es porque se te olvidó quién eres y hay que recordar quién eres la locura o sea tú vas en el coche y te está pitándola de al lado y tú vas este en el DF y la gente está loca ¿no? la gente está loca porque hay una desconexión con con esto y no porque quieran desconectarse sino porque la vida va pasando tan rápido y vivimos en un caos tan intenso y el COVID y el el tener que hacer un tráfico dos horas a tu casa de ida y dos de vuelta y como todo esto que te va llevando a a desconectarte de ti mismo y estar preocupado por tus hijos y por tu esposa y por los gastos y por todas las situaciones que se presentan por una enfermedad o por lo que sea entonces yo creo que eso nos lleva a la desconexión y la desconexión nos lleva a la locura y creo que José tiene mucha razón sobre todo José pues que es un güey muy conectado ahora pero pues digo la verdad es que es difícil encontrar gente conectada con su persona gente con la que puedas platicar y te digo estoy en paz ¿no? o sea en el caso de Elías Arquís que es un amigo en común es que es un güey que está en paz ¿no? y a veces está en caos o sea digo brother ¿qué te digo? todos somos todos somos víctimas de la locura y somos víctimas del amor y somos víctimas de cosas este padres y cosas feas y pues yo creo que es parte de la vida pero lo más lo más padre de todo esto es esta posibilidad de estar conversando esto y poder darnos cuenta que hay que hacernos conscientes lo platicaba con mi hermano Juanca otra vez que decía a ver en una meditación que hace Sam Harris que es uno de los este este ateos más grandes ¿no? y que dice si pudieras escribir en una en una oración este que una una frase que explicara que es el humano terminarías diciendo que somos átomos ¿no? sí y si lo quisieras llevar al ámbito al ámbito al ámbito este espiritual no no eres el siguiente pensamiento que tengas y es que me quedé pensando con mi hermano de eso porque justamente esto que estás diciendo ahorita estar conectado está esto eso se trata de ser consciente de lo que estamos pensando pero saber que no podemos controlar lo que estamos pensando y está interesantísimo sí sí o sea yo creo que parte parte de la de la desconexión de la que hablamos ¿no? este yo creo que hay que hay que hay que tratar de 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 estar en comunidad de estar de estar con 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 nosotros mismos con la gente que nos quiere y y sobre todo ¿sabes qué Javi? como siempre tratar de ser bien honestos con nosotros mismos entender que no somos unos esqueletos o sea que simplemente pues somos gente que está sintiendo y que nuestras emociones y por eso las relaciones humanas son tan difíciles y por eso conforme vamos creciendo nos vamos siendo más selectivos porque al final del día vas madurando vas entendiendo dices yo no tengo por qué aguantar esto y yo no tengo por qué este estar pasando esta situación y vas siendo más consciente de lo que quieres escoger ¿se me explico? yo creo que el camino el camino que la vida te va llevando es de aprendizaje y si no aprendes te lo voy a volver a repetir y si estás solo pues no es culpa del otro sino pregúntate a ti porque estás solo y si estás yendo mal o sea como dice el de cambios atómicos pero es el resultado de tus hábitos ¿no? si estás gordo es porque comes mal si estás pobre es porque tienes malos hábitos económicos financieros si no tienes pareja es porque tienes malos hábitos en cuestiones de relaciones o sea yo creo que todo son decisiones nuestras y conforme nos vayamos haciendo conscientes es bien complicado este vamos a ser mejores y mientras nos venga valiendo más lo que piensen de nosotros y no nos afecte lo que nos juzguen y lo que digan vamos a ser más pues como le digo amigos míos que a veces platicamos este les digo ¿sabes por qué tú eres tan feliz y el de al lado no? dije porque tú te estás fijando en los problemas de él pero nunca en los tuyos entonces como nunca te fijas en tus problemas pues siempre estás contento brother clávate un poquito para que veas que si hay de dónde rascarle y que no nadie es perfecto ¿no? exacto oye me gustaría terminar con tres preguntas para porque se nos va a acabar el tiempo en Instagram y y la primera la primera que quisiera hacer es ¿qué libro qué libro recomiendas hablaste ahorita de varios sobre todo el de outliers hábitos atómicos pero ¿qué libro recomiendas normalmente ahorita en este momento que estás recomendando y que le estés dado a tus compañías amigos a tu gente cercana mira yo soy un poquito intenso pero ahorita estoy digo es un libro que me gusta mucho que se llama What Happened to You y habla es de Oprah Winfrey con con un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos y abordan temas sobre todo de 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 estados emocionales de los niños de por qué se comportan así de grandes de 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 hablan mucho por ejemplo de a ver cómo cómo se construye una casa ¿no? en el tema de los cimientos los ladrillos qué acero le pones cómo cuelas el concreto y te van te van descifrando como diferentes situaciones de 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 diferentes personas en 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 situaciones complejas como la que vivió Oprah que 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 a mí me gustan esas historias pero también estoy ahorita por ejemplo escuchando uno de Sam se llama Sam es un judío eh que cuenta su historia eh de cómo de cómo se desarrolló en Chicago y te lo voy a compartir para que lo pongas eh se llama es que por aquí lo tengo es que no puedo quitar el Instagram no te preocupes pero es lo que estoy escuchando es más hoy lo compartí en mi Instagram y y la verdad ahorita estoy encantado con ese libro me está gustando mucho pero sin duda también para el que está buscando cambios es cambios atómicos cambios atómicos es fabuloso hábitos hábitos atómicos hábitos atómicos hábitos atómicos es fabuloso porque te habla mucho de cómo eres de James Clear me encanta de James Clear también hay que recuendar un libro muy bueno Los Cuatro Acuerdos ya leíste Los Cuatro Acuerdos ya lo leí sí ya lo leí ya lo leí me gusta muchísimo este de Don Miguel Ruiz me gusta mucho oye dos preguntas más si pudieras pedir un deseo para que este mundo cambiara ¿qué pedirías? que la gente fuera más compasiva y que sí que el deseo de que la gente fuera compasiva y que fuera lo que estamos hablando hoy empática y que te diera que que todos estamos en un proceso que a veces o sea a veces a veces hay gente que está en nuestra vida porque es el momento en el que tiene que estar y a veces que no entonces yo nada más pido empatía con gente que la está pasando mal todos tenemos un tema y no no nuestra historia es la más importante o sea compasión compasión me encanta gracias finalmente para terminar ya este live y agradecerte porque me llevo muchísimo de esto la verdad es que dicen que todos somos espejo de algo y hoy hoy me espejé muy cañón sí 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 las células espejo hermano las células espejo exactamente que van con la empatía exacto si puedes enseñar algo en este mundo o sea si tú le puedes enseñar algo al mundo algo de Andrés ¿qué sería? que puedes lograr lo que te propongas que nada es imposible y que y que las las montañas se hicieron para subirse para bajarse para volverse a subir y para volverse a bajar es que a veces estamos arriba a veces estamos abajo pero con buena actitud siempre vamos a a estar mejor con buena cara la vida Andrés gracias por aceptar este café y te agradezco de corazón el esta ahora que nos echamos siempre es un placer la gente que quiera hablar más contigo ver ver lo que recomiendas este tu proyecto de Luz Santa ¿dónde te pueden seguir? Pues ahí en Nino Rock Nino guión bajo rock 8 la verdad es que es privada pero pues a quien me siga la verdad es que aquí hay mucha gente muy conocida entonces la mayoría la mayoría de ellos pues ahí tenemos contacto y bueno pues gracias a todos por escuchar mis babosadas un abrazo gracias Andrés bye gracias brother te mando un abrazo bye yo dos bye gracias a todos gracias a todos